qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción poderoso dios esta es la versión de centro vida esta canción fue sugerida en uno de los comentarios así que ya sabes que si tienes alguna canción que deseas que saquemos tutorial pues con muchísimo gusto puedes dejarlo ahí abajo y lo sacaremos próximamente la canción está en sol sostenido luego fa menor luego do sostenido luego la sostenido menor y re sostenido mayor y 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 Luego comienza la estrofa con las mismas notas Al que está sentado en el trono y al cordero sea él o no Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos Luego va el coro, el coro iría sol sostenido Luego de paso hace un re sostenido con bajo de sol para caer a fa menor Luego un re sostenido de paso para caer a do sostenido Mayor, luego la sostenido menor Y finaliza en re sostenido Más o menos esa parte diría algo así Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Luego se repiten prácticamente las mismas notas durante toda la canción hasta más adelante ¿Dónde dice mi alma clama por ti? Varias veces esas notas serían Do sostenido mayor Luego Re sostenido mayor Luego Sol sostenido mayor Con bajo de do Y fa Mi alma clama por ti 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 Así iría toda esa parte Prácticamente con las mismas notas Hasta casi el final que hace un cambio Que cambia estas notas y hace un La sostenido menor Luego un re sostenido Con bajo de sol Do menor Fa Y fa Fa menor Mi alma clama por ti 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 y bueno espero que les sirva esta canción es una versión distinta a la versión de marco de wit lleva notas similares sólo cambia la tonalidad pero está muy bonito espero que les sirva les guste puedan tocarla donde ustedes deseen ya saben no se les olvide si tienen alguna canción pueden dejaron los comentarios también no olviden suscribirse porque así apoyan este proyecto de igual manera les dejo mis redes sociales y mi otro canal por si quieren apoyarme por allá para mí es de mucha bendición no olvides dejar tu like o dislike si te gustó o no este vídeo muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final hasta luego chau